¿Cómo están cracks? Luego de la victoria de nuestra sele, la gran figura, Lucho Díaz, habló con el gol caracol, donde dijo que los jugadores que entraron como cambio lo hicieron muy bien y que en general el equipo jugó un gran partido. Además, aprovechó para agradecer por el apoyo de los hinchas, pues dijo, darle gracias a los que asistieron, se sintió ese apoyo que se necesitaba. Nosotros creímos, no dejamos de creer. Felicitaciones también para los hinchas. Terminando el juego, Reinaldo Rueda habló en rueda de prensa sobre el partido, donde dijo que estaba ilusionado con la victoria, pero que además está consciente de que no solo depende de ganarle a Venezuela, sino que también de otros resultados para llegar a Qatar. Además, dijo esto sobre el último juego de eliminatorias. Queda un encuentro difícil, haremos un partido importante y competitivo. Esperamos sacarlo adelante para aspirar a la clasificación, conscientes de que en estas eliminatorias todo se define hasta el último momento. El otro que habló fue Miguel Ángel Borja, que dijo esto al terminar el juego. Estábamos confiados de que el gol iba a llegar, se llegaba con claridad en todos los partidos, tuvimos opciones de marcar, goles que anularon, el de Jerry contra Ecuador y balones que sacaron en la raya. Cracks, hoy queremos aprovechar para preguntarles, ¿creen que podamos clasificar al Mundial? Nosotros seguimos con la fe intacta y estamos seguros de que lo vamos a lograr, pero queremos saber su opinión, así que los leemos en los comentarios. Hablando justamente del partido contra Venezuela, parece que quieren poner trabas a nuestra sele para llegar al Mundial, pues según información del canal que no debe ser nombrado, Maduro daría lo que fuera por ver a nuestro equipo sin posibilidades de llegar al repechaje, por lo que les habría duplicado el premio a los jugadores venezolanos si ganan el partido. Además, según marca, esto no termina allí, pues en su página escribieron. Lo primero tiene que ver con la logística, pues misteriosamente a horas de realizar el viaje se le había cancelado la reserva del hotel a la selección Colombia. Esta situación conlleva un movimiento del itinerario, además de la búsqueda y la inseguridad de otro hospedaje para esa expedición. Por ahora no sabemos qué pensar de esto, ya que no se sabe si es verdad o no. Pero, ¿qué opinan ustedes, cracks? ¿Cruzamos el charco para ir a Inglaterra? Pues hasta ya retumbó el gran partido de Lucho Díaz con nuestra sele. Y el Daily Mail aseguró que el Guajiro fue la estrella del equipo, haciendo un gol escandaloso, y que los hinchas lo aclamaron. Pero además añadieron. Díaz ayudó a poner fin a la terrible sequía goleadora de Colombia, que había visto pasar siete partidos clasificatorios y 685 minutos sin anotar. Su maravilloso gol llegó en el momento perfecto para levantar el ánimo de Colombia y los fanáticos quedaron asombrados con razón por la calidad. Volviendo a nuestro país, hoy tuvimos el sorteo de la Copa Libertadores, y primero conocimos el grupo de Cali, que fue el E. Durante la transmisión, el club grabó este video cuando los jugadores se enteran que jugarán contra Boca Juniors. En el grupo también están Corinthians y Always Ready. En el D está Tolima con Atlético Mineiro, Independiente del Valle y América Mineiro. Mientras que en la Sudamericana, el Junior está en el mismo grupo con Unión de Santa Fe, Fluminense y Oriente Petrolero. Y el D está en el grupo E con Internacional, 9 de Octubre y Guaireña. Hoy tenemos el último partido de la fecha 12 de nuestra liga entre Junior y Pasto. En la previa, el equipo de Barranquilla ha estado en varios medios de Portugal, pues según información de Oyogo, Junior estaría negociando para que James Rodríguez llegue al equipo, pues publican. James no es feliz en el Alrayán y estarían dispuestos a pagar los 15 millones de euros que pide el club qatarí para negociar por el 10. Aunque no sabemos si esta teoría tenga fundamentos o solo sea un rumor creado en las redes sociales por la camiseta que le regalaron a nuestro 10, lo que sí sabemos es que en Europa ya hablan de la posibilidad de que James llegue a nuestra liga. Según medios en España, Luis Inisterra habría llegado a un acuerdo verbal para ser nuevo jugador del Betis. Indudablemente hoy no superaron ampliamente, ya que Colombia tiene un equipo con mayor jerarquía que nosotros, pero a pesar de todas esas cosas mostramos un buen trabajo, dijo Farías, director técnico de Bolivia. Hoy en la mañana Sebastián Villa dio positivo para COVID en el entrenamiento con Boca Juniors. Eso es todo por hoy cracks, recuerden suscribirse y activar las notificaciones. También pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales para ser los primeros en estar informados. Nosotros nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!